Vamos a empezar de final, Bogotá aquí va en el carril 2 con las Banco Niki. Ahí está la lucha con Yaya Ramírez, el hombre del valle, la lucha está por el cuarto lugar, cuando se mete Miguel Calixto, Bogotá, sigue Loaiza, sigue, ateo y se enredaron a Yaya Ramírez y aprovecho el número 25, Nicolás.